Me protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado que se me ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas se mangan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y en particular por la del Estado. Si así no lo hiciera, que el Estado y la Nación me lo demanden. Conitsito al Ciudadano Lic. Miguel Alejandro Aloyso Reyes, ahora Gobernador del Estado de Funciones, procede a intercambiar su lugar por el que venía ocupando la Ciudadana Lic. Amalia Dolores Campina Medina, gobernadora saliente. Ello como parte del ceremonial previsto por el artículo 88, fracción sexta de nuestro reglamento general. Muchas gracias, cuento ahora siempre. Licenciado Miguel Alejandro Alonso de Reyes, gobernador del Estado por mandato y voluntad popular, a nombre de quienes integramos la sexta quésima legislatura del Estado libre y soberano de Zacatecas, me es muy grato expresarles nuestra felicitación por el cargo que acabo de protestar. Sin duda, un gran reto y una enorme responsabilidad. Mis compañeras y compañeros legisladores coincidimos en la firme decisión de colaborar dentro del marco de derecho de acuerdo a nuestras atribuciones y sin atentar contra el equilibrio de poderes en la construcción de un Zacatecas mejor. Felicidades, licenciado. Siguiendo con el orden del día, se concede ahora el uso de la palabra al ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado libre y soberano de Zacatecas. Honorable sexagésima legislatura del Estado de Zacatecas, ciudadana presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Justicia, Leonor Mariela Parga, ciudadana Amalia García Medina, ciudadana presidenta de esta honorable legislatura del Estado, ciudadano Francisco Blenc Mora, secretario de Gobernación y representante personal para este acto del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados. Deseo agradecer en esta invaluable oportunidad la presencia de los exgobernadores del Estado de Zacatecas, el licenciado Genaro Borrego Estrada, el licenciado Pedro de León Sánchez, muchas gracias, y del senador Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias, señores exgobernadores. Ciudadanas y ciudadanos de Zacatecas, muchas gracias por su confianza demostrada el pasado 4 de julio en las urnas. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, honraré su voluntad de cambio. Su anhelo de progreso, seguridad y empleo está inscrito en mi mente y corazón para convertir los sueños que compartimos en realidad para todos. Deseo también agradecer en este acto de toma de protesta la presencia singular y especial de un amigo. Me refiero al gobernador del Estado de México, al licenciado Enrique Peña León Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. El señor es un gobierno que revalore y respete la política, para que ésta nos sirva como instrumento fundamental para alcanzar la armonía entre todos los ciudadanos. Pensamos y creemos en Zacatecas. Pensamos y creemos en México. Para resolver los problemas, primero hay que reconocerlos. Zacatecas ocupa el lugar 26 nacional en índice de desarrollo humano, según la Organización de Naciones Unidas. Tenemos el sitio 28 en nuestro país en generación de riqueza. En Zacatecas, de resultados y de concordia, vamos a recuperar la grandeza de nuestro Estado. Llegó el momento de cumplir con nuestra razón de ser. Dar a los ciudadanos un Estado garante de sus derechos y generador de igualdad de oportunidades. A partir de ahora, las puertas del gobierno se abren. Contigo el movimiento en una nueva actitud. Contigo el movimiento en un nuevo ímpetu. Contigo el movimiento una renovada esperanza. Contigo el movimiento nada no se tiene. Con 27 minutos, su tercera sesión solemne con motivo de la ceremonia de transmisión del poder ejecutivo. Y ya está aquí con nosotros, como el pueblo de Zacatecas está de fiesta, por muchas razones en particular, porque hoy se inaugura una nueva página en la historia de nuestro Estado, vamos a tributarle a este pueblo Zacatecano y a su nuevo gobernador este concierto para todos ustedes. Que lo disfruten.